Muy buenas, subdomades, soy Jazz. Hoy voy a hacer algo de lo que probablemente me repita en el futuro. Voy a jugar Jenga, pero si pierdo tengo que poner un reto. Vamos a ello. ¡No tengo miedo! Ya sé a quién llamar. Alex. Las reglas son simples, en cada pieza de Jenga está escrito el reto. Cuando la guardes y la pieza que te queda en la mano, es que completes el reto. Y... Y ya. Cada reto se repite tres veces en cada pieza. Y hay tres piezas que te quedan. Bueno, tres piezas que te quedan. Las ratas son estos. ¿Te ves? Bueno, sí, ahora sí. He dijo que me pusieron la puerta de Jenga con una pieza de Jenga. Pero no, no, no. Comothrough se liberaba la puerta de Jenga. Pero no, tiene que una pieza de Jenga. No, si es bueno. Y ya está, no. Me voy a dejar Deja. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. eh 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 ah Cuidado Fiesta No de acuerdo Ajá Salernito Este es más fácil que comer, ¿no? ¿Qué onda, güey? ¡No! ¡Tú! No, pero una gran mordida, ¿no? Debería ser muy chiquito Uno, dos, tres ¡Uy! ¡Ya! 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 Pero a menos le aguantaste más que ahí, ¿no? ¿Estás bien? Por lo menos gané el reto ¿Qué? Es que la cosa... ¡Ya! ¡Ya! ¡Rotemos! ¡Rotemos! ¡Era maquilla! ¡Era maquilla! ¡Era maquilla! ¡Era maquilla! Lleva la hora de sacar a la quinceañera que llevas Puto gurín Y bueno, después de perder mi dignidad un poquito Después de todo queda así de hermosa Hasta como moverse, pero... Pero bueno, ya está el reto un poquito Me quedo bien... Round 4 Se llegó el round definitivo El quinto round El que definirá el campeón de campeones El que definirá quién es el rey de la jenga ¿Verdad? Sí ¿Fú? Sí Es no llegó ¡Era maquilla! ¡Era maquilla! ¡Era maquilla! ¡Señor! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Fondo! ¡Tengo que dejar de meterme cosas malas a la boca! ¡Ay! ¡Súperas palmito! ¡¿Qué onda?! Sonríe a la cámara Con normal eso fue todo Si les gustó este contenido denle a like Y traeremos la siguiente parte Con retos que ustedes mismos nos maten al Gensai Que estará apareciendo por ahí Suscríbete al canal de Alex Y su red de su tele estará apareciendo por ahí abajo Y sobre todo De los antiguos